hola amigos bienvenidos hoy les voy a preparar un riquísimo pollo khao pao chicken este es uno de mis platillos de la comida china que más me gusta que queda riquísimo lleno de sabor y ya verás cuando lo pruebes te convencerás que será también tu favorito para empezar vamos a necesitar dos libras yo voy a utilizar muslo de pollo pueden utilizar también pechuga de pollo o piernas de pollo deshuesadas estos muslos de pollo ya están deshuesados y los corte en pequeños cubos de alrededor de 3 a 4 centímetros de diámetro también vamos a necesitar 4 cucharadas de maicena o también conocida como cornstarch en inglés o fécula de maíz 6 dientes de ajo finalmente picados 30 gramos de jengibre fresco también finamente picado y por último media taza de salsa de soya de la marca que ustedes gusten ahora lo que vamos a hacer es llevar la salsa de soya la maicena y la mitad del ajo y la mitad del jengibre a nuestro pollo para marinarlo lo vamos a marinar por alrededor de 40 a 50 minutos y después empezaremos a cocinar nuestra receta en esta receta y como en muchas otras de la comida china es recomendable utilizar aceite de sésamo para tener un sabor riquísimo y auténtico yo voy a agregar un cuarto de taza de aceite de sésamo si no deben encontrar aceite de sésamo pueden utilizar aceite vegetal también quedará riquísimo pero por favor traten de encontrar este aceite el aceite de sésamo o de ajonjolí en español esto le aporta un sabor exquisito a este platillo ahora vamos a empezar a llevar nuestro pollo es muy importante que el pollo lo deje escurrir muy bien por lo menos unos 20 minutos recuerden que el fuego debe estar a fuego alto y ya el tiempo dependerá con lo que ustedes estén cocinando el pollo yo como estoy utilizando un quemador industrial pues el tiempo va a ser más rápido y me voy a llevar aproximadamente de 7 a 8 minutos pero si lo hacen en estufa regular pueden darle un poquito más alrededor de 15 a 20 minutos aquí les voy a mostrar por consiguiente los vegetales que vamos a agregar a nuestro pollo aquí tengo dos calabazas que corte aproximadamente de 2 a 3 centímetros de diámetro aquí tengo un chile y medio tienen que utilizar chile bell pepper o también conocido como chile campana ahí me gusta utilizar dos colores pero ya el color va al gusto aquí tengo 6 cebollitas cambray también conocida en inglés como green onion aquí tengo media taza de cacahuates y por último 20 chiles de árbol ya esto va a tu gusto el chile puedes agregarlo dependiendo que tan picante te guste a mí me gusta que quede picocito es por eso que estoy agregando 20 chiles yo les recomiendo que perforen con un palillo los chiles para que los sabores penetren y lo picante del chile salga con facilidad miren nada más que cosa tan rica amigos huele maravilloso este es el color que debe tener el pollo para poderlo retirar y seguir con nuestra receta miren nada más que maravilla huele riquísimo debido a que le dimos ese tiempo de marinado con todos los ingredientes y ya probé un poco tiene un sabor esquisito vamos a agregar un poquito más de aceite de sésamo aproximadamente una cucharada ahora vamos a agregar nuestros chiles vamos a tostar los chiles hasta tener un color oscuro en ellos es parte muy importante y parte de esta receta ya cuando veamos este color en los chiles tiene que estar de esta manera vamos a agregar la calabaza la vamos a saltear por alrededor de unos 5 minutos para que quede precocinada en este momento vamos a agregar el resto del ajo y el jengibre vamos a agregar también los chiles campana y la cebolla y los cacahuates a mí me gusta que los chiles campana los chiles bell pepper queden crocantes pero si te gusta que queden suavecito le puedes dar un poquito más de tiempo puede dar de 1 a 2 minutos dependiendo que el cocinador se guste ahora voy a agregar el pollo nuevamente voy a saltear todo por un minuto más y ya nuestra receta quedó lista esto huele maravilloso miren nada más qué hermoso luz miren amigos qué riquísimo ya está listo nuestro platillo ahora vamos a probarlo quedó amigos riquísimo no le falta absolutamente nada por favor te invito a que lo prepares para que lo compruebes por ti mismo lo puedes acompañar con un arroz al vapor que queda de lujo con este platillo antes de despedirme te invito por favor a que te suscribas a mi canal de mi corazón a tu cocina para suscribirte solamente darle clic aquí debajo del vídeo en la opción de suscribir y después en la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones muchísimas gracias y que tengan un hermoso día hasta la próxima